Y que tú, nadie que me digas si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor ¡Bravo! ¡Bravo! Por tu peña yo he rezado Y he arrodado en tu portón Una lágrima hecha flor de mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa, nada Solo telarañas que teje el churral y el rosal Tanto no existe y es seguro Que se ha vuelto al irme tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quieto Nadie que me digas si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido ¡Bravo! 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 Gracias Muchas, muchas preguntas, gracias Espero que les haya gustado ¡Hermoso!